te has matado tu no? si te pago no mata ninguno, si va gordo oh! hay otro siempre hay otro tío la pistola esa es una... a una treballeta la pistola es una locura vale, dame info ¿quien queda? no, no se, no lo pongo un B yo no puedo quedan dos, quedas tu y otro mas vale lo han matado a esta solo eh tu contra tres creo que estas contra dos esta contra tres bueno hay otro seguro arriba es que pena encima te queda uno, contra uno va a puchar eh que lleva el ultimo? no lo se, pero he matado a la pipa eso seguro al de la B la he matado activar la tensión activar la tensión curate el techo justo dejo de menor estaba justo agilada para decir algo, Dios mala suerte es lo que hay eso sí, mala suerte es una rata el Higelica dice es una rata de cuidado chaval que me he topado con dos de suerte se puede ganar esta partida eso hace un tío vamos, dos cero perdiendo ¿no? no, vamos la otra la he clachado llevo y me he cargado los tres bueno me he cargado tres y uno lo ha matado los los que van por la derecha me merece sí, centro derecha cuidado, el de la pipa puta rata como tipo ya hijo puta que te echo tarde cabrón toma, es útil no te voy a usar toma, anda en su spawn en su spawn es uno mínimo y el nuestro también el nuestro también tío, nadie cubre nada hostia, lo tengo aquí con la PP con la con la Keder le estaba disparando a José y me crucé y me ha matado que si lo matas tú José por eso eso es que el tío se ha ido como para el fondo lo he visto cruzar y le he dicho su papa es su spawn y estaba ahí José y luego me encontré José de frente y te ha matado por la espalda yo, 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 yo nuestro spawn también ese casco que tú tienes no vale para nada yo lo que te quitas sonido ese casco es cierto lo otra vez son todas las balas quítatelo ahí de la partida que por lo menos escuche chaval qué gasolina hombre dios ¿Dónde? no es como a la izquierda sí, ha tome un muerto la izquierda que es de la puta pitada de mierda Buena A dormir Buena, buena, buena Buena, buena Porque tío, si en cuanto matamos al de la pipa Los demás en verdad El de la pistolita la vea, compadre Si, ese es el de junta Que te revienta, tío Y aparte se te llega porque es normal Su base es pegarse y darte un spray en la cara Si sabes Y vamos, te revienta con esa, ¿no? 3, 2, 1 Genial, voy Buena cosa Buenísimas cosas Avanzo derecha, derecha, derecha Está ahí, gente ¿En el autobús? Sí, soy yo Coño, en el autobús Claro, o sea Vamos a matar de la pipa Muérete, tío, muérete No me jodas ¿Cuántos quedan? El de la pipa estaba por ahí Todavía estaba No, ese no En el otro autobús Está el de la pipa Creo Dime En el otro autobús Está el de la pipa Ahí Estaba ahí Vamos también Mira lo derecha Autobús Mira, está por ahí Lo he visto Está ahí Está otra vez tirado en el suelo Está viendo su modo operante Vale, quedamos Eso soy yo Sí Ahí está Buena Mierda de arma, tío Son muertos Bueno Ya con esa basura Ya, tío Esto de este M4 No mata Ni tirando flechas Tío, me da Yo tengo que hacer Pura virguería Para matar peña Con esa mierda Bueno Cuidado que me había movido Madre mía Casi la lío con la granada ¡Es piñote! Decimos matar el cuero Más de la pipa Te lo has llevado Cómete una polla ¿Sí? Mira ¿Sí? A tu casa Anda Buena Bueno, chavales Gracias, José Yo esto lo pague ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Queda uno Al fondo Hay uno aquí al fondo Voy a poner Muy bien Buenísimo 274 puntos de daño En 11 impactos A la cabeza Notándole en la cara Hostia, el piñote La verdad es que le he puesto Al pro camping La verdad es que ha sido De lo mejor Y encima Lo gracioso ha sido Que ha sido Porque me habéis movido Y he tirado la granada Más por culo ¿Sabes? Y encima Pum Y ya he echado toda la pina Vete, te vamos Otra vez Vamos a tirar Tiras de la otra vez Vamos 4-2 ¿No? Se gana, chavales Va, va, va Llegadora Vete, me ha matado Llegadora Vete, me ha matado Qué puta suerte, tío Tiene la peña, tío Me va a matar, eh Pero bueno Me intenta Muerto En el autobús hay uno, eh Lo he tocado Es que le doy con balas De plastilina, tío ¿Quién salta en medio? ¿Quién salta por en medio? Yo no Sí ¿Y para dónde está atrás? No, desde su spawn, creo Tengo uno aquí conmigo No sé quién es Al lado del autobús Ahí, es enemigo Mátalo Mira, tiene al motokín Te he tocado Muerto Buena, Chris Queda uno, puede ser ¿Cuántos quedan? Dos Digo ¿Quién tosé quién llora? Yo estoy en fechuna, mierda Pero estoy en autobús Yo también Tengo uno aquí Se ha tirado uno cuerpo a tierra Yo, 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 yo Me he tirado Mira, le voy a quitar la pipa A la derecha Le voy a quitar la pipa, chaval Sí Me va a salir de raida, eh Tened cuidado No, no, no Captura de objective ¿Qué capturar? ¿La Keder qué munición lleva? No, se SP-8 y toda esa mierda Basura, ¿no? Azules, azules, sí ¿Quién es ahí delante? Ahí está al frente Llevo la pipa A ver si le doy Buena, falta uno está al fondo No te lo apoyan Buena Si esto juega en modo fácil, tío Hombre, Dios Con las bifas esas, tío Es como si tú coges la arena y lo pones en modo fácil, tío No, 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 no Gracias.